La misa del novenario de la señora Mariquilla Mejía La misa del novenario de la familia Mariquilla Mejía La misa del novenario de la familia Mariquilla Mejía Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a celebrar la celebridad de San José, el voto de la Virgen María. Y es una fiesta, una fiesta en la Iglesia. Y en esta fiesta nosotros recogamos la María del Quema. En tu vida en tu nombre de años, que recogamos la dio la Iglesia de Santander, a todos los años de la Iglesia que viene, y que desde la época de las iglesias de la Iglesia, en la Iglesia de Santander, a nivel de la Iglesia de Santander, y a través de este evento en la Iglesia de Santander y el Allez, en nuestro país. Amén. 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 El segundo libro de San Juan. En aquellos días, el Señor le habló a uno en la cantada. Ven y le hacía un amigo que el Señor le manda a su hijo. Cuando tus días se hayan cumplido y descanse para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, tanto en el descanso. Y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para tu hijo. Yo seré para él tu padre y él será para tu hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será habitado eternamente. Palabras de Dios. Su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaremos esa paz de la gloria del Señor y la gloria del Señor y la gloria del Señor. Y la gloria del Señor y la gloria del Señor. Su descendencia perdurará eternamente. 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 Señor Jesús. Pasados aquellos días, se volvieron a ser un niño que Jesús le quedó desde los saberes, sin que su padre y su padre lo pudieran. Creyendo que él iba en la caravana, hicieron un día de camino, entonces lo buscaban, y al no encontrar, encontraron a regresar a la cristalía que no se buscaba. Hasta el día de los días, no se han procesado en medio de nuestros ojos, escuchándolos y haciendo las preguntas. Todos los días, se habitaban de su inteligencia y de su respuesta. Al verlos, tu padre le quedaron a todos los que tu padre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué te has contado así con todos? Tu padre y yo le hemos estado buscando tiempos días por un día». Él le respondió, «¿Por qué me andaba buscando? No sabían que debo ocuparme en las cosas de tu padre». Ellos no se han escuchado, ellos no se han escuchado. Ellos no les dieron la respuesta que él le dijo. Entonces, lo dio con ellos, a la carina, y siguió su gesto a su autoridad. Palabra del Evangelio de Mateo, que cuando el ángel le dio a María, que iba a ser la madre de Salvador, el Señor, pues, y ella que fue inscrita, estaba por la palabra, José. Y José dice, cuando estuvo, que su esposa, María, que estaba inscrita, como era un nombre justo, esto se calda ese querer. Y aquí está una de las palabras muy importantes, que el Papa, en ese ángel de San José, que se termina perfectamente hoy, su reina. José era un hombre justo. Hombre justo significa hombre bueno, hombre sano, hombre que vivía en la amistad con el Señor. Y yo diciendo que Dios no iba a elegir a cualquier persona para ser el Padre de Jesús. Tenía que elegir a un hombre justo, a un hombre bueno, a un hombre sano. Escuchamos hoy en el Evangelio con Jesús, ya están muchos chicos, se calcula que tenían ocho o nueve años, cuando sus papás lo llevaron al texto de la ley. Los papás eran maravillosos, ellos cada año vivan al texto, experimentación, como lo señalaba también la ley, y nosotros habíamos la ley también, la costumbre religiosa. Y aquí también ve como Jesús aprendió al texto, como Jesús también le agarró cariño a la carta del Señor. ¿Por qué? Quiero hablar de señalos, el Padre de los llevaron al Espíritu que ve, o llevaron al Espíritu que ve, o llevaron al Espíritu que ve súper común, o mejor como Jesús le agarró cariño. Antes de estar algo así, que en su momento la acción activa, antes de los que hay que tener apto, antes de las piezas de la Pascua, o también las piezas de la Pascua. Su último en su vida, a Cristo, a los lados de Israel, para celebrar la Pascua, y a Cristo, fue cuando venimos. De ahí aprendemos un poco Jesús, de ahí vemos un poco Jesús, al frente de sus padres, la vida deliciosa, la vida de su mamá, la vida de su hogar. Como Jesús aprende, hermanamente, a tanto, los valores, el respeto, el cariño, la cercanía a la gente. Jesús nació en una familia familia, en una familia pobre, en una familia salvadora, y ahí también le enseñan a Jesús, que es el valor de unidad, que es el valor de unidad para todos, que es el valor de la religión. Que después de su nuevo, irán también inmadurando también en el proyecto, en el proyecto que tuvieron, en el proyecto de Dios. Vemos cómo Jesús, que es la vida, al centro, todavía niña ni siquiera ya. y sus padres regresan porque ya hemos visto padres también cuidados en el museo ellos se despedan todos los días y cuando ya los carlos por la tarde y a tarde a la tarde pues el que no está tiene que regresar otra noche caminar para estar en el centro de Jehová tiene también esto un sentido teológico una catequenis tres días tres días en el sepulso ¿verdad? ¿y qué está haciendo? ¿por qué no saca de él? ¿por qué no estaba buscando? ¿no saben ustedes que estaba en la casa de su padre? ¿qué estaba haciendo él en la casa de su padre? ¿no estaba enseñando a los reyes de la ley? como a ver si no pensamos ¿ya hace los muchachitos estaba en la casa de la ley? no él les estaba haciendo preguntas quería saber quería saber si a él descubrí que los secretos de su padre la enseñanza de una tradición de una tradición de una tradición de su padre y por eso de una tradición de una tradición y el día se llama el centro como casa de su padre o también yo estaba ya cuando hay las cosas de su padre después vamos a escuchar a ver la luz a ver cuál el centro donde escucha a los potenciales y le dicen han hecho en la casa de su padre hubo una cueva de la tradición y estuvimos porque en esta fiesta de mí en esta fiesta de tal poder pues estamos todos escuchando y hablando de su hijo aquí no hay un montón de el papel de esta que aquí no nos da mucho tanto sobre el hijo como dice pues su padre su padre vamos a pedir al señor que tiene una celebración también con todas las familias de manera particular con los padres de familia los padres tienen hijos pequeños para que aquí como usted sepa educar a los hijos con los caminos de su hijo sepa que ya las hijos los valores que el yo que nos acerca a quien nos da la humanidad a vivir como familia y así así todos podemos despedir con todas las llantas que nos demos a Dios como está ahora en Dios oremos al Señor el Papa Martín por nuestro Dios también y por todos los hijos en el primer de los pastores de la Iglesia para que todos los días en su palabra lo dígan y nos da todas lo dígan y nos da la Iglesia 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 y nos da a todos y nos da los grandes que necesiten en el pueblo la paz y la Iglesia porque es un par de Dios por el Señor por el Señor con todas nuestras familias para que sea también como una familia de la Iglesia una escuela de la Iglesia una escuela donde los hijos apretan el ser apretan las palabras de la Iglesia y de la paz porque es un par de Dios y de la Iglesia al Señor por las notas que le comienzan a nuestra oración porque es tan enfermo que el Señor asista a las mujeres y a sus ayudes los que están bajando la dificultad la necesidad y también de la salud y a sus ayudes desde la luz para salir de sus problemas de esta dificultad por los que están condenado todos los que están en su salado por los que viven en su hogar y 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 su hogar de María Gil que el Señor también se ayude a defender de la paz y la libertad cristiana roguemos a su Señor lo perdonamos a su Señor escucha hablar de rato a los corazones que te bendigo ayúdanos a unirnos a ti y a vivir en sus valores de familia de amor y de respeto por Cristo nuestro Señor todos los tiempos cantan este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo en sangre Señor de nuestra humanidad gracias al sol y a la luz en el alcalde de Dios estás explicando tráfico que presentamos a Dios desde el adivino Señor te deas por la gran en tu cuerpo y sangre Señor de nuestra humanidad oremos hermanas y hermanas para que en nuestro sacrificio sea la gloria de Dios para que todos los tiempos en el alcalde de Dios y hermanas 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 que rojamos Señor que a ti como San José que vivió con amorosa entrega al origenito nacido de la Virgen María así también nosotros con un corazón limpio merezcamos el fin de tu alcalde por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor esté con ustedes con nosotros levantemos el corazón con el amor de todos los tiempos demografias del Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia para que haciendo la fe de tu Padre cuidara la transgénesis concebido por el Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles y los alcárceles y todos los foros celestiales celebran la gloria y sus hijos en común alegría permítanos anunciarnos a sus dos cantando completamente palabra santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor bendito santo 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 ¡Santo es en verdad, Señor, huésped de toda la vida! Por eso te pedimos que santifique estos dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre. De Jesucristo, nuestro Señor, Él fue, cuando iba a ser entregado a la oración, voluntariamente a la entrada de un papá, dándose gracias a la oración, y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos los días, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! ¡Santo es en verdad, Señor, que será entregado por ustedes y por muchos! El mismo no acaba de la cima, tomó el cariño, y dándose gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, todo, y me abandonó de él, porque es el cariño de su sangre, que es el instante de la alianza nueva y eterna, que será entregada por ustedes y por muchos, para el cariño de su pecado. Hagan esto en todo con oración bien. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de su Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el caos de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presente. Te pedimos sumitivamente que el cristal se contenga en Navidad, a cuantos participamos en el cuerpo y salve de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia incendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro mismo Padre. Y todos los pasores que cuidan de tu pueblo, llévala a tu adquisición con la caridad. Recuerda a tu hija, María, Gil y Prima, a quien llamarse de este mundo a tu presente, concédele que el Espíritu no ha compartido ya las partes de que cumplí. Comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han hecho en su misericordia, envíralos a contemplar la luz de su voz. Es misericordia de todos los esposos, y el Espíritu María, la Virgen, el Padre de Dios, su Esposo, la consejo. Los apóstoles, hijos, nos vivieron y entornizaron a través del tiempo, vencamos con tu Hijo de Cristo, compartir la vida eterna, y cantar y salazar. Por Cristo, con Él y en Dios, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad y en el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por tu Señor, tu Espíritu, y por tu Dios. Lleno de fe y de gracia, en la resurrección del último día, ponemos al Padre, como que tú conteste, Padre, Padre, que es la gracia del cielo, santificado que sea en el nombre, reza a los dos de su reino, acaricia con la voluntad de la tierra, como en el cielo, la manzana con su Padre, para el cielo, perdón a nuestros espécies, como también todos los trabajos en nuestro Espíritu Santo. No nos da que se aleja, en el cielo, y viva, en el cielo, lliva de los de todos los malos, Señor, y conceda la raza en los dos días, para que, a la edad de la misericordia, viva la gente libre, y protegida de toda preocupación, mientras esperamos la cruzada de vida de nuestro Salvador, de nuestro Cristo, el Señor. ¡Viva la gracia del Padre, con la misericordia, siempre se gloria, Señor Jesucristo, que dijiste a mis apóstoles, la paz, la paz, la paz, la paz, no tengas en cuenta nuestros pecados, ni la fe de la iglesia, y conforme a tu palabra, concededos la paz y la unidad, tú que vives y reyes, por los siglos, siglos, que la paz, el Señor, esté con usted, y con su reino, y Cristo Jesús, nos va a cantar. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Oremos, Señor, protege siempre a esta familia luna y alimentada por el sacramento del altar, que aleja ahorita al cerrar el plazo de tu edad y conceda a que en ella los dones se posan para dar lejos de él. Y renovado, oremos a usted, que se toquemos humildemente, Señor, con su sierva María y aquí, purificada de todos sus sacados, merezca quedar enriquecida con el dolor eterno de la resurrección. Con Jesucristo, nuestro Señor, el Señor, que esté con ustedes y todo suerte. La bendición de Dios todo poderoso, Padre, y hoy en Cristo y Santo, que sientan con ustedes en esta distancia. En la alegría del Señor, pueden ir llevando la paz, la celebración, la bendición de Dios. Déjanos un bonito descanso. Pórtense bien. ¡Gracias! 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 ¿Ya te dieron? ¡Regálamelo! ¿Quieres o no? ¡Sí! ¡Prépate! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿No quieren mandar un agradecimiento a los que no vinieron? Gracias a todas las personas que nos pudieron acompañar. Se los agradecemos de todo corazón. A las que nos acompañaron a rezar el Rosario. Y a las que nos acompañaron a misa, aquí y a la distancia. Y gracias por todas las oraciones que le mandaron a mi mamá. Que Dios las bendiga. Muchas gracias a todos que nos acompañaron. Muchas gracias, Kir, que Dios los bendiga.